La Secretaría de la Juventud junto con la Universidad de Gapit ejecutarán el proyecto Juventudes Tejedoras. Este proyecto tiene como propósito la promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las juventudes de Medellín que se encuentran en riesgo o vulnerabilidad social. Durante este cuatrenio buscaremos apoyar a 3.200 jóvenes para que logren construir entornos de confianza, entornos protectores y entornos de solidaridad. Además de eso buscaremos por medio del proyecto de fortalecimientos individual, grupal, familiar y por supuesto comunitario.